A cantarle a estos caballeros Necesito muchas horas Una cuadra está allá en Phoenix El estado de Arizona Y la otra está en Agua Prieta La frontera de Sonora En Phoenix son cuadralema En México son los socios Respaldado de sus pencos Han hecho grandes negocios El corrido lo merece Esos cuacos tan corriosos Que no recuerda al sicario Ese rey de las trescientas Dejo atrás al chacalito Y un récord se fue en sus piernas Trece puntos seis segundos Hugo Chávez en la rienda El bugui ganó a la flecha En la unión americana El siniestro a la chanata Un pescuezo le sacaba Y al niño de oro Y al niño de oro de Tucson La bolvadera ocultaba Ya la va mi compa Fernando Mi compa Junior Y pa' toda la clica Vejones Ánimo El corrido El corrido Les hizo el polvo comer Futuriti en agua prieta Dos de esta cuadra corrieron Septiembre de 2015 El uno y dos les hicieron El mandolero en segundo El rey les gano en primero El México cuadra socios Cuadra Alema al otro lado Organización muy grande Y muy ligeros caballos De los dos lados del charico Están esperándose a Dios